¿Cuál es el cuadro de Aureliano de Beruete? Hay una secuencia y una verdadera genealogía de cuadros tanto de la cornisa de Madrid, que representa aquí Beruete, con el Palacio Real como edificio más emblemático, pero también la cúpula de San Francisco, y luego sobre todo también la visión de los paisajistas del cambio del siglo XIX al XX de la Sierra de Guadarrama como el horizonte preferido o totalmente interiorizado de los madrileños. En ese sentido, Beruete culmina ese género que empieza incluso en el siglo XVI, porque ya en los fondos de Velázquez está el Guadarrama, en algunos de los fondos de Goya, y en particular, en cuanto a la cornisa, está en el cuadro absolutamente magnífico del bosquejo para el cartón de la pradera de San Isidro, donde se ve esa imagen fantástica de Madrid y de su río y luego el bullicio de la pradera y de la robería. Así que esos serían mis dos objetivos, rescatar el paisaje en una escuela española que no es muy abundante, que fue muy tardía en aparecer, de paisajistas, rescatar a uno de los grandes paisajistas, que es Aureliano de Beruete, que también era, como historiador y escritor de arte, un gran especialista en Velázquez, y ver cuánto hay de esa huella de pinturas anteriores como fondos de paisaje en los que ya son directamente paisajistas, como Beruete. Y en particular, los dos grandes paisajes de Madrid, la cornisa y el Guadarrama. Gracias por ver el video.